¿Qué es el Programas de Desarrollo de lo que es formación con jóvenes que están desarrollando, jóvenes que quieren desarrollar sus actitudes de liderazgo, pero sobre todo jóvenes que buscan esa integración en lo que es la formación profesional, en lo que es la integración en el circuito de empleo, para que ellos puedan tener una mejor formación a la hora de integrarse. Y bueno, yo creo que hay que agradecer a Inca por la labor que realiza aquí en La Rioja, sobre todo con menores, con infancia, que es importante, pero creo que Inca en La Rioja es una organización ONG muy reconocida, desarrolla ya su labor aquí desde hace más de 20 años y principalmente se apoya en esos más de 100 voluntarios que tiene, a los que yo desde aquí quiero agradecer la labor que hacen y sobre todo la labor que nos realizan para colaborar con el Gobierno de La Rioja a desarrollar estos cursos de formación y estos programas de formación a todas estas personas que están, en este caso, necesitadas.